CERRUCHO Yo vengo de una tierra situada junto a África Donde ellos llegaron con sus armas y su brutalidad Pa' imponernos una cruz, que barbaridad Dijeron que traerían con ellos el progreso Que de la civilización sería el comienzo Vincieron, pusieron a los nuestros con el cuello junto al suelo Robaron la cultura y nos sometieron Y aún hoy seguimos esperando Pa' que purne la dignidad que ellos se robaron Hoy seguimos esperando Pa' que purne la dignidad que ellos se robaron Pasada la cabeza quiero ver a mi gente Ya quedó atrás el tiempo de la lucha constante Mira debajo de donde pisa ver a la sangre del guan Que igualdad en el pasado es justicia en el presente Seguimos esperando a que suene la señal Si las canarias son las puertas de África Si está llegando un pueblo hay que dejarlo pasar Y con tal destino sería un error fatal Yo seguimos esperando Yo seguimos esperando Junto a África, donde ellos llegaron con sus armas y su brutalidad Para imponernos una cruz, que barbaridad, si Dijeron que traerían con ellos el progreso Que de la civilización sería el comienzo, nos mintieron Pusieron a los nuestros con el cuello, junto al suelo A bordo de sus barcos, se los llevaron lejos Y aún hoy, seguimos esperando Hoy, seguimos esperando Hoy, seguimos esperando Hoy, seguimos esperando Hoy, cuyo, canario, sentimiento ancestral Barranco, clavos, silba, pinos y tarajal Seguimos resistiendo ante el dominio del mal Siete estrellas que nacen al amor en el mar Hoy, seguimos esperando